Para mis hermanos y hermanas en México, en protesta por los 43 desaparecidos de Yotinapa. Mis 43 hermanos se hicieron ausencia, pero su lucha es de carne. Me duele no haberles puesto cascabeles para poder encontrarlos en alguna fosa sin nombre. Me duele no haberles dado la antorcha con la que crucé a este país para tener una nueva vida. Me duele ver sus rostros en una lista encabezada por la palabra masacre. Sí, me duele, pero encarnecida tengo la vergüenza. No supe ver que se los llevarían. Sus pancartas fueron cotidianas. Miles de muertes avisaron su destino, pero fueron números perdidos en las urgencias de mi vida. Me duelen sus huesos, su sangre hecha humo, inhalada por animales armados y ciegos. Me duelen los kilómetros que no recorrí con ellos, pero atragantada tengo la vergüenza. Mis 43 hermanos se han hecho ausencia y yo no hice nada. Fue el gobierno que manda gracias a mi indiferencia. Fue el gobierno que no escucha mi voz fragmentada. Fue el gobierno y yo no pude hacer nada. Mis 43 hermanos han venido a despertarme. Me han dicho con su ausencia que de mis ojos debe de caer el velo. Para dejar de ver solamente mi causa, que sacuda de mi cuerpo el estupor. Me dijeron que sobre las luchas de raza, de poder y de territorio, se encuentra la responsabilidad con mis hermanos. Me dijeron que arroje de mis manos el cinismo que fermenta la buena vida. Porque salir a buscar el cambio será la única forma de hallarlos. Así será nuestro encuentro. 43 ausencias se convertirán en 43 millones de hermanos, resucitando en el asfalto nuestro futuro. A mis 43 hermanos los hicieron ausencia, pero aquí nos dejaron su huella, su lucha, la rabia y el cambio. La victoria será nuestro encuentro, porque todos somos Ayotzinapa.